Existe preocupación entre empresarios extranjeros que pretenden invertir en Guatemala derivado de la situación política que se vive y se cara a una segunda vuelta presidencial. Esto es lo que indicó Valesca Esterca, el directora ejecutiva de la Cámara de Comercio guatemaltecoamericana Amcham. No es tan atípico como lo que está pasando. Queremos, por supuesto, dar esa certeza a los inversionistas extranjeros, a la población en general y entonces sí hay una preocupación porque el clima de negocios está viendo afectado. No se sabe qué es lo que va a pasar. La incertidumbre genera exactamente todo ese clima de negocios adverso en donde los inversionistas extranjeros prefieren poner sus ampliaciones en espera, prefieren decir, ok, bueno, si estábamos viendo a Guatemala para irnos ahí, buscamos mejor otro país. Recuerden que la competencia de Guatemala está en otros países de la región. Esterca precisó que es importante brindar certeza jurídica a los empresarios extranjeros, pero también hizo un llamado a la población guatemalteca. Hacer un llamado a la población que quiere hacer estas manifestaciones, bloqueos, etcétera, alrededor de que es válido manifestarse, es válido decir lo que pensamos, pero sin obstruir las principales, digamos que carreteras o los principales puertos, aeropuertos, porque eso aún más genera pérdidas. No solo para el sector privado, sino que también se encarecen los productos para el consumidor final. Previamente en un comunicado, Amcham había hecho un llamado a los diferentes poderes del Estado a brindar la confianza necesaria en el país, evitar la polarización y resolver por medio del diálogo que se respete la decisión tomada en las urnas durante la primera vuelta.